Hola muchachos, yo me puse a leer libros de psicología, de comportamiento motriz, de Lacan, y entendí que las mujeres, la mujer es el ser más incomprensible que hay en la vida. Claro. ¿Tú has tenido algún chicharrón con alguna ex? Claro, este, no, con la que tengo ahora. Mira, ese día me levantó la voz, y yo le dije, ah, ¿qué pasó? No, no, que tú, que no, no, que, 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 que. No, no, que tú, que, ay, ahí sí, a ver, en la línea. Así es que, en la línea ahí está. Te la montan, te la montan. Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Y a ti cómo te ha ido? No, a mí, imagínate, también me la tiene, bebé, montada. ¿Cómo así? Imagínate que quería palucirse con las amigas que llegó a la casa, me dijo, ¿y a qué hora vas a barrer? Sí, ajá, ay, yo imagínate. Me imagino que tú le dijiste la parte de la calle. Ah, no, yo la puse en su sitio, yo la puse en su sitio. Me imagino que le metiste un empellón. No, jodas, yo le dije, ¿cuándo termine de planchar? Menos mal, menos mal, primo.